Eh, no, este marica no habla con nadie Ma, es que Michael M Madeline 2, vamos a llamar a esta Zunga A ver Uff, marica, escucha el culo Ay, ya, escucha mejor Si los menorcitos quieren hierba ¿Ustedes escuchan? ¿Escuchan el sonido? Ay, sí Ay Ah, pero esta ambrita que quiero contesta No, pero esperen, esperen que este socio es Uy, lo doxé Esperen, esperen Esperen en la juega Ah, señor, aquí hay que tener cuidado para no Para no doxiarlo Lindo, lindo, el siguiente, el siguiente Necesitamos uno que tenga el garete Al garete Sí, yo vi eso, lo de West y lo de los muchachos Yo ya me los sé todos Yo le pregunté a Carlos desde hace rato Qué chismas, yo me alegro mucho por ello, muchachos Es una locura, algo no real lo que hacen Que era un grupo en Instagram ¿Cómo hace un grupo en Instagram? ¿De cuáles? Este maxuría en mí lo está melo Es que ligatea a la novia del mam Madre, a ver ¿Esta es la mamá del socio? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Con quién hablo? Con su hijo Ajá, es boba Manuel Escuché muy bien lo que le voy a decir atentamente ¿Qué? Tenemos a su hijo Ajá, ajá Ah, bueno, ojalá no lo devuelvan Come mucho Ajá, sí Así va a entregar algo en la redita Así o así Ok Pues entonces me tocó que pelarlo Hay que Ay, qué horror La mala con usted o yo Bueno Chao, la quiero mucho, amiga Bendiciones Chao Ah Hey Ok Me gusta esta nueva dinámica Me gusta esta Ey, a esa señora le valió verga el hijo, huevón Es que tiene usted A esa señora le valió puta mierda el hijo A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué habían dicho por aquí? Para cuando un stream con We ¿Con Wit? ¿O quién es We? Lo tenía enfrente Sí, yo creo que tenía al hijo Sí, vamos a llamar a otro mal parido Vamos a llamar a Alfredo Alfredo tiene pinta de que le gusta la verga Vamos a ver quién es Ay, si se filtra algún número No sean tan hijos de puta Por favor De De estar mariqueando Y de escribirle Respeten para que esta dinámica funcione No, pero Alfredo es un hijo de la gran puta Sí, sí, yo sé Esperen Vamos a meternos otro whatsapp Mientras tanto Las cámaras Cierto, cierto, cierto Marica, necesito una cuarta pantalla Ey, muchachos ¿A qué hora cogemos fijo ¿A qué hora cogemos fijo de hacer los streams? ¿7 pm u 8 pm? Pero así fijos Como si fuera un hijo de puta canal de televisión Que la gente siempre sepa a qué hora aprendo yo ¿Sí me entienden? ¿A qué hora? ¿7? ¿A las 8 o a las 8? ¿A las 7 o a las 8, muchachos? ¿Qué hacemos, marica? ¿8? ¿7? Encuesta Hagan una encuestica, porfa Hagan una encuestica Ey Denme un segundo Denme un segundo ¿Qué? Eh Espérenme, espérenme 7 es para niñas Si es que a las 7 salen las perras, huevón A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Denme un segundo Es que quiero hacer algo Ya le puedo mostrar Le puedo mostrar lo que voy a hacer Eh Solamente que esto no suena real Vamos a ver Vamos a ver si esta chinguita de Creny está a la acera No No, eso no es nada creíble a mierda No Claro No, es que marica ya se la sabe Oye, zapa Pero ahí están Tengo unas reitas O las sopletes Miro qué A ver, denme un segundo Eh Alguien me puede pasar otro WhatsApp, porfis Eso suena como una máquina de coser Claro, es que no realiza Necesito un tote que reviente duro Bueno, ¿quién es el siguiente Aragán? Dice que amor, necesito ver esas nalgas en tanga Ustedes pueden creer que yo cuando era chiquito Me ponía los calzoncillos así como unas tangas Y me veía en el espejo mi culo Como O sea, porque pues no sé Era lo único cercano Ajá Ve, mira Dice que Leandro desbanea Me dice este hijo de Uy, no Yo que te voy a desbanear a vos Hijo de puta Culo de la crán Esa marica ¿Dónde es la que roban? De los que estén en la calle Y lo van bajando, gonorrea Díganme si no De hecho, esta marica A mí me va a robar Ese no es mi celular, huevo Me lo encontré esta gonorrea A ver Los parceritos Hola, soplete ¿Bien o qué? Es que están Vamos a llamar a la mamá A la mamá Ay, videollamá No, porque de repente la mamá está en tangas Ah, le colgó No, la mamá no le quiere Llamada finalizada La mamá tiene Entonces vamos a llamar a Sharon, pues A Sharon, que pues es parcerita Es de las buenas La Sharon A ver iPod Max Micrófono GTX Listo ¿Escuchan? ¿Escuchan? Aló Hola Decímelo ¿Qué? Decímelo ¿Me estás viendo? No, ¿cómo así que? ¿Dónde lo voy a ver? Ey, yo entendí que ella me dijo Te estoy viendo, marica Aló, niño, hable A mí no me ha hablado así, cara de chimba Ay, ya vos de suena No Gustos No, me descubrieron Es que marica Me descubrió esa diabla A ver, Tatiana Tenemos que practicar Tenemos que practicar Es que Es que ella primero dijo Te estoy viendo Entonces yo dije Güeputa Está viendo el stream Entonces yo dije Qué verga Pero Tatiana no falla Tatiana no falla Quiere ¿Cómo estás? Bien Me importa un culo Ay, Sebastián Deje de ser fastidioso Uy, es que fastidio Fastidioso, ¿sé? Ve, ¿cómo te ha ido En esos días? Qué puta Marica Esto es la verga Huevón Hay que irle Hay que irle Hay que irle Sácalo a pasear A ver si el cacorro Del papá Nos contesta ¿Qué le decimos? Den mirad En los comentarios Malparidos ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? A ver Foyando ¿Me escuchó? ¿Se separaron? ¿Algún consejo? No sé Marica ¿Con cuál te va a quedar? Marica ¿Con cuál te va a quedar? No, el papá Este marica Es una mierda ¿Quién era ese? Hola Es que me encontré El celular de Sebastián Y entonces pues no sé Estoy buscando en los contactos A ver cómo hacía Para devolverlo ¿Sabes de pronto Dónde se lo puede dejar O así? ¿Carechimba? Hola Es que me encontré El celular de Sebastián Y entonces pues no sé Estoy buscando en los contactos A ver cómo hacía Para devolverlo ¿Sabes de pronto Dónde se lo puede dejar O así? ¿Carechimba? Vamos a ver Vamos a ver Qué sticker Tiene este cabrón A ver Si tiene stickers De los groseros O de los bonitos ¡Ah! ¡Qué buen muchacho! ¡Ay! Pero qué bonito Bueno, mira Tiene stickers De esos De la malparida Niña de esa china Digo De la parcerita Pero Pero chimba A ver ¿Es el sticker Que le envió la mamá? Sexo Ok ¡Ay! ¿Por qué lo borraste Cabrón? Ese es un sticker Melo Llame a Fabio Nah ¿Quién es hijo de puta De Fabio? Vamos a ver Fabio A ver Uy Se me cae Es culo de lámpara A ver Marica Eso está ¿Qué pasó? Fabio ¿Qué le pasó? Parce ¿Qué le pasó? Parce Fabio ¿Qué? Fabio Ay Me toca Ay Parce Se murió mi mamá ¿Quién es? ¿Cómo que Quien es Triple H? ¡Puta! ¿Qué me guste? Fabio Se ha estraba Santiago Tienes que ser esto Tienes que ser esto No ¿Quién te está regañando De fondo? No No Mamá Fabio Hola señora ¿Cómo estás? Quiero decirle Que yo estaba Con Fabio Sebastián Y Parce Ese pelado No puede fumar Más marihuana Se lo juro A mí me ha dejado Aterrado O sea Se fuma uno Y prende otro Y prende otro Y prende otro Le dije que ya quería Cancelar su amistad Pero es que Parce Ya está con el Tusi Y señora Yo no puedo dar Que Fabio termine En esto Así Me dijo que Es que probáramos El fentanilo Que el antrax Señora Por favor Y vamos a borrarlo ¿Cómo hacemos rápido? Eliminar Para mí Listo Fabio De puta Que cacorro Usted Quién es De cambiar la voz Llamela 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 Ay bueno Si Si Llamemos La mamá Fabio Si Hola 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 Buenas Hola Soy Sebastián ¿La mamá De Fabio? Eh... Si Señora Por favor Su hijo Está fumando Demasiada marihuana Ya no Tenía que decírselo De alguna manera Entonces Pues no sé Yo le dejo La duda Porque pues Me dijo Que también Tú Sí Eso Entonces No sé Yo no quiero Seguir Estas amistades Si yo cumplo Con avisarle Usted Que es la mamá Para que vea Qué va a hacer Pues con su hijo ¿Y quién es? ¿Y qué? ¿Quién es? Hablas con Sebastián El amigo de Fabio Estuvimos hablando Nosotros Vea pues ¿Y cómo ¿Cómo te llamas? Sebastián Ah ya Sebastián Que el Del curso De Fabián El vecino Ah Vale papi Que Pues gracias Dale Ya sabes señora La quiero mucho Sí pero Si una buena señora Yo No es que su hijo Siga por ese camino Del vicio Ya Vale vale Gracias Muchas gracias Por la información Dale Hasta luego Hasta luego ¿Esa sí era la mamá De Fabio? Vea pero Pero esa mamá Le valió verga La verdad O sea Sí ¿No? Yo creo que Yo creo que a ella le gustó Que el hijo Me tira vareta Marica Espérate Vamos a irnos de este Whatsapp Y vamos a navegar a otro Esa lo prende con el hijo Bueno 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 Vamos a ver Qué mierda Más mierda Hay por aquí Ella estaba Atrabada Más mierda Más mierda